Hola amigos, bienvenidos una vez más a estas historias de cuarentena desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Hoy hemos preparado un programa especial desde El Salvador para conocer qué está ocurriendo allá con el tema del coronavirus, cuántas personas están, qué está haciendo el gobierno y para ello tenemos un invitado muy especial. Se trata de Fabricio Altamirano, él es el director del diario Hoy del Salvador y nos va a comentar todos sus pormenores y algunos aspectos que tienen que ver con la política del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Y hoy me acompaña mi colega y amigo periodista desde Washington DC, Ricardo Sánchez. Él es el director de la página web de El Tiempo Latino, así es que le doy la bienvenida a los dos. Pero vamos a empezar entonces con Fabricio. Muchísimas gracias por estar presente. Quisiera que me diera más o menos un panorama de cómo está la pandemia, cuántas personas están ya infectadas, cómo se maneja la situación, especialmente en el tema sanitario, ¿no? Acá en Nueva York es recordarles que la situación está bastante grave, hay caos hospitalarios, ya lo teníamos conversando en los últimos días. Y bueno, hoy en los Estados Unidos hemos llegado a la cifra de 8.000 personas fallecidas por el COVID. Así es que la situación no es nada fácil, sobre todo cuando hay tanto ingresos masivos en los hospitales, así como también lamentablemente fallecidos. Fabricio, ¿cómo está El Salvador? Muchas gracias por tenerme. Saludos a Ricardo y saludos a todos los amigos que nos escuchan en tu Periscope. Y es una felicidad poder acompañarte. El Salvador creo que las primeras decisiones del presidente Bukele fueron audaces y fueron correctas. El cierre de los aeropuertos repentinos es resonante con las decisiones más agresivas que tomaron los mandatarios de países del mundo que no querían que el virus entrara a sus países. Y fue muy temprana, yo creo que acertada la decisión de cerrar las llegadas de avión y las fronteras de El Salvador. Lo que pasa es que esto se hace con una razón nada más, y es ganar tiempo. A todos los mandatarios del planeta, incluyendo a Estados Unidos y Bill Gates nos hablaba en un video que yo creo que todos hemos visto, nadie estaba listo para una pandemia de esta naturaleza. El Salvador no solo no era distinto en ese sentido, sino que creo que lo más agudo para los sistemas de salud es la falta de respiradores mecánicos. Creo que la existencia de respiradores mecánicos está debajo de 14 en todo el país. Uno de los hospitales más importantes privados del país tendrá 5 de esos 14. Así que realmente es un problema enorme. Y si bien fue audaz, y reitero que yo estoy de acuerdo con esa primera decisión de haber cerrado las llegadas de aviones de personas del extranjero, pero no se aprovechó ese tiempo que se ganó. Ese tiempo se tenía que aprovechar para dos cosas. Una era fortalecer el sistema de salud, preparando áreas con mucha rapidez médica para atender y para separar a los contaminados. Y dos, era cercar a los que habían llegado de Europa, de Italia, de Francia, y ponerlos en cuarentena, en lo que se llaman albergues. Lo primero no se hizo que fue preparar el sistema de salud en el sentido de que en lugar, en vez de hacer hospitales de campaña muy rápido, muy livianos, creo que hay un caso en Perú, incluso, que se ha hecho bajo una tienda tipo de circo, pero lo importante es habilitar un área muy rápido. Aquí se está hablando de planes de hacer un mega hospital con 80 millones de dólares, que ahorita está con muchas razones a uno mes y medio de estar listo para atender gente. O sea que ese primer paso de fortalecer el sistema de salud no se aprovechó. Y lo segundo es que los centros de cuarentena de las personas que venían de otros países, que son más de 1.500 personas en diferentes hoteles y en diferentes albergues por toda la ciudad, no se están manejando médicamente, no se les está haciendo pruebas recurrentes a los que están guardados ahí, sino que se están manejando con una lógica militar, están en casi bartolinas carcelarias. Tuvimos un caso trágico hace 72 horas de un pobre señor que estaba entre esos que habían venido del exterior, venía perfectamente sano, adquirió una infección de las vías urinarias dentro del centro de cuarentena, no le permitieron recibir medicinas, se fue poniendo más grave y hace 72 horas le gritaba al custodio militar que necesitaba ayuda, que necesitaba un doctor, no le hicieron caso, no había doctor en el hotel donde estaban los compañeros, le dio un ataque al corazón y murió. Entonces este caso francamente es muy ilustrativo de que lejos de estar siendo manejado esto de una forma, con protocolos médicos, desaparación de los infectados, de pruebas sistemáticas de los infectados, está siendo manejado con una visión militar, con una misión de retención de ciudadanos, de retención y de limitación de sus derechos de salud. O sea, a este señor, que fue una historia trágica, se le negó su derecho de tener ayuda y asistencia médica. Ciertamente es una tendencia que hay en algunos países, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida a Ricardo, ¿cómo está todo por allá por Washington? Y bueno, empiezas, si tienes alguna pregunta para Fabricio. ¿Ricardo? No oigo a Ricardo. No, creo que Ricardo tiene algún problema en este momento, vamos a tratar de fijarlo. Partiendo del hecho de lo que tú hablas en relación al tema de esa custodia militar, hemos visto desde afuera con bastante preocupación que el gobierno de Nayib Bukele ha estado manejando de alguna manera desde el gobierno con un cierto... Podríamos hablar de un modelo neoautoritario con el uso de la fuerza. Hay que recordar el tema que ocurrió en el Congreso para que se aprobara el presupuesto que él necesitaba para llevar a cabo su programa de seguridad pública. ¿Crees que puede haber alguna tendencia más autoritaria por parte de Bukele? Yo creo que sí, May Borto. O sea, el país entero estuvo... No solo el país, sino que la comunidad internacional entera vio con horror lo acontecido el 9 de febrero, que se le ha titulado aquí, cuando una tropa militar tomó posesión de la sala del Congreso en una asamblea que fue convocada por él mismo y que muchos de los diputados estaban consternados por la forma autoritaria que estaba queriendo no pasar el presupuesto porque lo que era era un intento de aprobar la discusión de negociación de lo que ahora suena risible, 109 millones de dólares. Y toda la controversia se dio alrededor de que algunos diputados tenían preguntas legítimas de cuál era la naturaleza del destino de esos fondos. Pero lo cierto es que nunca había pasado, ni siquiera en la guerra pasó una situación cuando una tropa militar, creo que eran como 36 o 40 soldados con armas largas, tomaron posesión de todo el Salón Azul donde están los curules de los diputados y ha sido percibido como un acto, francamente, de matonería y no está aislado. Unos días después tuvo una juramentación de 1.500 soldados frente al Palacio Nacional en el centro histórico del país que fue interpretado localmente sobre todo como una indicación más de lo que, usando otras palabras, son tendencias preocupantemente militares. Entonces, esto pasó evidentemente antes de la crisis, pero la forma en que ha tomado control de la ciudad, digamos, es resonante de esas tendencias pre-crisis que vimos del 9F y la juramentación de 1.500 soldados para tomar control de la seguridad nacional. Esto quiero decirlo que son soldados versus policías. Es un tema muy importante porque él ha preferido tomar control del tema de la seguridad ciudadana por la vía del ejército versus por la vía de la Policía Nacional Civil. Y hay una naturaleza muy distinta de los soldados entrenados literalmente para matar. Son dos cosas completamente distintas. Y en lugar de meter el presupuesto en preparar más policías que tienen el ojo puesto en derechos humanos, él ha preferido juramentar. Uno de los elementos que se dio, por ejemplo, que es muy preocupante, es que se retenían a personas que estaban fuera de sus casas sin una carta que les daba licencia para estar yendo a sus trabajos o estar representando a sus familiares para ir a comprar víveres y alimentar a su familia. Estaban siendo aprendidas esas personas que no tenían esas cartas y estaban siendo todas congregadas en estos centros de cuarentena que, como dije anteriormente, no están siendo manejadas militarmente, sino que están siendo manejadas con una lógica de detención y de privación de libertad. O sea, no y lo que estamos viendo como periodistas es que están agravándose los contagios en estos centros de contención. O sea, repito, no están siendo vistos desde el punto de vista médico, sino que desde el punto de vista de privación de libertad individual. ¿Se entiende? Sí, es bastante preocupante, ciertamente, porque no solamente va en contra de la libertad, sino que no. Luego de toda esta historia que ha tenido El Salvador y de los avances que se habían dado en materia de libertad, esto luce contrario a el discurso que inicialmente se vendió sobre el nuevo gobierno. Bueno, está con nosotros ya conectado, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Nos puedes escuchar en estos momentos? Hola, Maybor. Sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Ok. Gracias, Maybor. Gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Pues encantado de estar aquí compartiendo este en vivo. Pues mira, primeramente aquí, desde la capital de los Estados Unidos, pues la situación es preocupante en términos de cifra, ya que, bueno, si comparamos, por lo menos, hacemos una comparación, proporción, población, casos aquí, según el último censo, el censo actual está en progreso, la población no pasada de los 700.000 personas en el distrito de Columbia, que es Washington, D.C., actualmente, hoy, según el reporte de hoy, se superaron los 900 casos y 21 muertes. Así que, bueno, si llevamos eso en comparación con otras cifras, otros estados vecinos como Maryland y Virginia, que también forman parte de la área metropolitana, en Maryland se registraron 3.126 casos con 53 decesos y 2.410 casos en Virginia con 52 decesos. O sea, la situación actual aquí. Aquí tenemos, en el área metropolitana, sí, una población grande, muy grande, de salvadoreños, por cierto. La representación de salvadoreños aquí es bastante y nosotros hemos estado desde el Tiempolatino.com llevando información que, por cierto, tenemos una alianza con el salvador.com, también el diario de hoy allá en Salvador, información a nuestra población hispana del área, porque hay una necesidad muy, 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 muy grande. Nuestras cifras se han disparado enormemente en cuanto a tráfico y por eso estamos tratando de llevar la información más responsable. Quería comentar, por cierto, el tema de preguntarle a tu invitado, el tema del acceso a las fuentes. ¿Cómo ha sido? Porque precisamente hablaba del militarismo y cómo se han manejado las detenciones. La información oficial, por lo menos, que nosotros podemos buscar o encontrar de parte del gobierno de El Salvador, según la actualización del 4 de abril, el día del 4 de abril a las 3.48 de la tarde, habían 56 casos confirmados, 51 casos activos, 3 fallecidos y 2 casos recuperados. 6 locales y 50 importados. Entonces yo quería saber si esa información que comparte y que actualiza el gobierno es información que ustedes están tomando como referencia o básicamente también cómo ha sido el tema del acceso a las fuentes oficiales o a las cifras reales detrás de esta pandemia en El Salvador. Y por otro lado, que nos hablar un poco de la situación actual con el tema del transporte, porque sabemos que hay una amenaza de nacionalización del sector transporte después de que pusieron las unidades a disposición del gobierno este gremio transportista. Con el tiempo latino, nos enorgullece mucho de estar trabajando de la mano desde hace un par de años. Tenemos buena amistad con el editor, con el homolo. Nosotros estamos tomando las cifras oficiales como las cifras que reportamos. O sea, en el periódico nos referimos a las cifras que da el Ministerio de Salud y tenemos que ser respetuosos de eso. Es la cifra que la OMS lleva. Pero yo creo que esa cifra, lo más preocupante es que refleja no necesariamente cuántos casos y los casos fallecidos, pero no necesariamente los casos infectados. Y por la simple y sencilla razón de que el gobierno aparente a todas luces no está haciendo suficientes pruebas. Entonces, esa cifra de 56 personas infectadas, lo que refleja es que han hecho pruebas a personas y de las personas que han hecho, solo 56 ha tenido datos positivos de contagio. El día de ayer se anunció que van a casi duplicar el número de pruebas que va a poder hacer el gobierno. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días, quizás en los próximos tres, cuatro, cinco días, es que va a aumentar significativamente el número de casos contagiados, pero que va a reflejar un mayor número de pruebas que se está haciendo. Pero algo sumamente preocupante que... Y voy a referirme a tu segunda pregunta y después voy a hacer referencia a lo que quiero subrayar como preocupante. Lo del transporte nacionalizado, efectivamente, ha bajado mucho la circulación de personas en el país. Hay un sistema de transporte público en manos privadas, pero que tienen subsidio nacional. En general, son personas de dudosa, por lo menos, habilidad empresarial. Yo creo que viven muy marginalmente esas empresas y encontrarse en una situación como la que nos estamos encontrando, realmente pone en peligro su subsistencia misma. Y yo creo que la amenaza de nacionalización trae dos espectros a la mesa. Es la primera vez, y regresando a lo de las tendencias de poder, Mike Borg, que platicábamos anteriormente, es que sea la primera de lo que pudieran ser varias nacionalizaciones de otras cosas. O sea, solo ha hablado de la nacionalización del transporte, pero yo no sé si el gobierno tiene la posibilidad de manejar una flota de cuatro mil buses de la noche a la mañana. O sea, no es algo tan fácil de hacer. Vamos a ver qué pasa. Pero quiero... Fabricio, yo creo que tomando en cuenta la historia de América Latina y de los gobiernos prácticamente a nivel mundial en materia de manejo eficiente de la empresa privada, pues ya podemos avisorar que no va a ser muy bueno. Recuerda que durante todo el periodo histórico, tanto el siglo, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, todas las nacionalizaciones no han resultado en una mejoría en el servicio. Así que esto es bastante preocupante. Es correcto. La última... El último ejemplo de nacionalización que tuvo el país fue la nacionalización de la banca en los años 80 bajo la presidencia de Napoleón Duarte y fue quizás uno de los periodos más estupendos de corrupción y de ineficiencia bancaria. O sea, fue un periodo realmente negro en la historia de transparencia del país y lejos de rendir frutos dulces, tuvo solamente frutos muy amargos esa memoria de la nacionalización de la banca en ese momento y así que yo creo que pudiéramos esperar muy malas cosas de esa experiencia si es que se llega a dar la nacionalización. Yo estoy de acuerdo. Sí, bastante preocupante. Lo es, pero quería hacer referencia a otra cosa. Hay varias maneras en que los países están abordando este problema que nos ha sorprendido a todos. Yo creo que bueno, y hay distintas formas de hacerlo. El Salvador ha tomado el camino, la ruta de querer ayudar a la población directamente versus ayudar a las empresas que subsistan. Es una es una opción macroeconómica que puede tener destinos completamente distintos. Pero lo que prometió el presidente hace aproximadamente 10 días fue que le iba a dar un subsidio individual a las personas informales que tienen un consumo de menos de 250 kilovatios una ayuda de 300 dólares en efectivo y se hizo una una apresurada programación de un sistema para que la gente fuera a reclamar sus 300 dólares y lo que vimos fue un caos espectacular la semana pasada el lunes de la semana pasada una aglomeración que pueden haber sido 100 mil 200 mil personas en la calle aglomeradas confundidas yo tengo un amigo que está cercano a los hechos y me dice unos días después que de 300 personas que acudieron para tratar de orientarse y recibir sus 300 dólares al día 100 mil personas aglomeradas en bancos al día viola por definición lo que sí se ha concluido por la OMS y por la práctica de todos de social distancing es como tener un partido durante 15 días repleto en el estadio azteca y no pensar de que va a tener consecuencias nosotros no somos médicos pero la la congregación de tanta gente por la improvisación de esta medida puede tener consecuencias estupendas en términos de multiplicar exponencialmente el número de contagiados terriblemente una pregunta que sale justamente a raíz de cuando se evalúan las consecuencias de la pandemia en los Estados Unidos ya se ha visto desde el punto de vista económico problemas con el cierre de las empresas con muchas personas aplicando al seguro de desempleo y para El Salvador es muy importante las remesas que envían los salvadoreños que están trabajando en territorio norteamericano para mantener a su familia se ha previsto porque sabemos que en el caso de México se han reducido los ingresos de muchas familias a raíz de la crisis que está viviendo en estos momentos los Estados Unidos pues está paralizada la primera economía del hemisferio en El Salvador ya se siente eso se ha evaluado se ha discutido algo al respecto excelente pregunta de hecho si no fue ayer fue anteayer que publicamos una nota donde la principal think tank económico prevé que va a caer en la mitad las remesas para final de años o sea se puede prevé fusades que se llama el think tank que va a caer por lo menos tres mil de seis mil millones de dólares o sea que va a ser un impacto insospechado en la economía de los hogares salvadoreños hoy justamente antes de conectarme con ustedes recibía otra otro estudio donde se está diciendo que los latinos en Estados Unidos son directamente el grupo que más está sufriendo el el despido en los Estados Unidos que están siendo desfavorecidos y acordémonos y Trump en estas últimas setenta y dos horas también mencionó de que va a apoyar por ejemplo a los tepecianos que queden suspendidos pero no hay ningún apoyo para los indocumentados que queden suspendidos entonces y hay muchísimos indocumentados que sí trabajan en el en la industria de la hospitalidad en la industria de la construcción sobre todo en Washington yo he conocido estos estupendos hombres y mujeres que trabajan en tanto en hoteles en restaurantes en la construcción y esas tres industrias específicamente están siendo más impactadas en cuanto a asesados de sus de sus trabajos así que las remesas familiares estamos esperando que hay un impacto tremendo o sea Fusades pone la cifra en una suspensión una reducción de aproximadamente la mitad aquí a final de años y vamos a ver o sea esto comienza las cifras que tú dices de los unemployment claims es es una cifra recta como un lápiz que va para arriba y deja todas las cifras de unemployment desde que se empezó a medir como un como una línea plana en comparación así que y los latinos están ciertamente en ese en esas cifras de unemployment Ciertamente Ricardo ¿Tienes alguna pregunta? Sí Francisco quería Fabricio disculpa quería preguntarte sobre precisamente el tuit que lanzó el presidente Bukele hace ya unas tres horas con respecto a primero se me había caído la conexión y no no pude escuchar bien lo de las remesas pero me parece un tema súper importante sobre todo porque en esta área metropolitana sí hay una cantidad enorme como decía de salvadoreños y el impacto va a ser increíble y aquí en los Estados Unidos sabemos que para poder por lo menos poder reclamar el desempleo y para poder recibir la ayuda del estímulo económico que va a llegar tiene que tener un número de seguro social y muchas personas están en esa situación legal y lamentablemente no se han beneficiado entonces es una situación difícil es complicado decirle quédate en casa a alguien que tiene que salir a trabajar si no sale a trabajar básicamente no tiene un ingreso eso y entonces en eso nosotros estamos tratando por lo menos en el tiempolatino.com y en las redes del tiempo latino los facebook live que estamos haciendo prácticamente a diario de exponer cuáles son los recursos para nuestra comunidad hispana disponibles de ayuda en DC Maryland y Virginia así que eso es clave para que lo sepan y también puedan seguir los envíos del tiempo latino quería preguntarte sobre el tweet del presidente Bukele ya que estaba hablando precisamente e insisto sobre el tema de las acciones militares y cómo se ha afrontado esto desde el punto de vista de detenciones porque hace tres horas precisamente el presidente Bukele tuiteó que las playas ríos lagos montañas pueblos etc otros lugares de paseo están cerrados dice el presidente cerrados al turismo interno y externo en su tweet quien sea visto en estos lugares y que no sea residente de los mismos con motivo válido para estar fuera de su casa será enviado a un centro de cuarentena estamos en cuarentena no de vacaciones tú ves estas medidas exageradas y vuelvo aquí a retomar el tema de la proporción casos población total tiene seis millones y algo de habitantes y hay cincuenta y pico casos confirmados apenas ¿cómo ves? ¿cuál es la visión tuya como medio como periodista de estas acciones? Sí yo creo que El Salvador es el único país donde hay más o menos veinte veces la cantidad de detenidos de lo que hay contagiados el ministro este este tweet del presidente sigue un tweet del el ministro de seguridad creo que fue que dijo una amenaza en esas líneas y efectivamente que iban a ser llevados a un centro de cuarentena que yo quiero separar efectivamente no estamos de vacaciones los salvadoreños son sumamente como todos los latinos que somos sumamente volcados a gozar y a tomar nuestras vacaciones de semana santa en serio y típicamente se van a donde pueden hay muchas excursiones a las playas tenemos playas hermosas de las cosas bonitas de vivir en nuestro país precisamente son las playas y yo creo que legítimamente quiere subrayar tanto el presidente como el ministro de seguridad de que no estamos de vacaciones estamos tenemos que guardar una cuarentena domiciliar que está bien que en eso estoy de acuerdo pero lo que dijo el ministro no lo dijo el presidente Bukele pero lo que dijo el ministro de seguridad es que iban a ser llevados al centro de cuarentena donde posiblemente se iban a contagiar también y regreso al primer punto que los centros de cuarentena no están siendo vistos como lugares de observación médica están siendo vistos casi como bartolinas presidiarias a donde se están juntando infectados con nuevos en una sola sopa donde no está claro quién vino hace 15 días donde no está claro quién vino antenoche donde no está claro quién fue hoy en la mañana y está siendo realmente grandes centros de contagio estos centros de cuarentena con mucha preocupación entonces si bien tiene una legítima preocupación el presidente que tengo que apoyarlo de que no estamos de vacaciones y no es propio de que nos vayamos a bañar los balnearios en eso tiene toda la razón pero la congregación en los centros de cuarentena está es contraproducente directamente para el número de contagiados que pudieran haber en el país o sea las intenciones legítimas de querer aplastar la curva de contagio esa es legítima pero la congregación de personas por todas estas medidas es absolutamente contraproducente a esa intención legítima se entiende perfectamente si no quería también preguntarte Fabricio bueno si hay una bandera que ha tenido el presidente del salvador ha sido con el tema de la violencia ahora particularmente la violencia en el salvador como 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 de cara al coronavirus como se ha afectado las cifras han disminuido han aumentado para que la población esté un poco al tanto de como como públicamente pues como se han manejado las cifras en cuanto después de bueno el brote de esta pandemia yo creo que el tema de la violencia casi da para vos tu entrevista entera pero lo primero es que no nos olvidemos de que si efectivamente hubo un un descenso dramático de las cifras de homicidios literalmente de un día para otro como y por qué se dio de un día para otro ese descenso es tema de discusión porque un fenómeno social y pudiéramos llevar o sea si una sociedad es naturalmente violenta que pare de la noche a la mañana y que pare en distritos a donde no están desplegados medidas de seguridad personal soldados policías y que pare todo unilateralmente de la noche a la mañana de 13 a 2 digamos homicidios es por lo menos sospechoso pero el hecho es que paró de 13 a 2 para decirles y y se ha sostenido básicamente desde que él entró en en el gobierno salvo un día que se disparó de la noche a la mañana como a 19 homicidios creo que fue que coincidió con el movimiento de 600 reos de un pinal a otro y que paró de la noche a la mañana el día siguiente y volvió a 2 entonces lo que quiero decir con esto es que la reducción radical de homicidios y de violencia en el Salvador sobre todo de homicidios pareciera los datos y lo que le estoy diciendo indicar que es una decisión de los violentos de no hacer más homicidios ¿entiendas lo que estoy diciendo? Sí y eso luce bastante complejo ¿no? para entenderlo sobre todo aquello que nos dedicamos a trabajar y a investigar el crimen organizado a nivel es correcto es correcto o sea estas cosas o sea si no son fenómenos si no son fenómenos sociales es porque hay un grupo que decide ser violento y hay un y ese grupo decide ya no ser violento ¿se entiende? entonces Sí, pero para que eso se produjera Fabricio necesariamente tendría que haber una mejoría en las condiciones de los violentos es decir que el criminal haya logrado satisfacer sus necesidades desde todo punto de vista para dejar de delinquir o que esté privado de libertad o que haya llegado a alguna asociación estratégica con la otra parte porque definitivamente cuando se evalúa las conductas delictuales es muy difícil que un delincuente pare de delinquir de la noche a la mañana y esas necesidades que lo llevaban a delinquir desaparezcan también de la noche a la mañana de manera muy mágica me parece muy importante tu análisis Maybol y particularmente Fabricio tomando en cuenta la historia del Salvador quería que nos ampliáramos hay que recordar que el Salvador forma parte o formó parte de esa lista de redes que estaban vinculadas al régimen de Hugo Chávez y del actual régimen de Nicolás Maduro participé en varias investigaciones que nos llevaron justamente al Salvador a la presencia de dinero proveniente del Estado venezolano del petróleo y de esos grupos que se han convertido en grupos criminales y que tienen tentáculos en varios países entre los cuales está el Salvador hemos visto como la fiscalía ha venido desarrollando una serie de investigaciones vimos como se discutió el asunto de los convenios y los beneficiados de esos convenios con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro también observamos un informe donde se habla de los bancos que habían participado de alguna manera en esos vamos a llamarlo esquemas de corrupción cuéntame cómo está eso el crimen organizado tampoco para de la noche a la mañana qué fue lo que ocurrió que de la noche a la mañana mágicamente también se desaparecieron y hoy en día pues parece o sea luce o al menos se ha informado que ya no hay ni corrupción ni conexión con el régimen venezolano te voy a decir eh te voy a decir otra cosa que también paró a prácticamente cero eh la última vez que lo medimos es el número de kilos de cocaína capturados en las eh en las aguas territoriales de El Salvador cayó a prácticamente cero desde que comenzó este gobierno eh no sé qué quiere decir todo esto pero pero efectivamente el el presidente de El Salvador te voy a decir este este dato el presidente la presidencia de El Salvador anterior eh tenía una cercanía íntima con el régimen de de Hugo Chávez y después de Maduro o sea era uno de tres presidentes fue a celebrar eh esa esa fecha importante para el régimen de Maduro eh y lo digo porque hay eh si yo fuera si yo fuera presidente de 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 mi país yo me pondría yo pusiera mucho y sumamente cuidado a tres embajadas en el en el en mi presidencia digamos una fuera la embajada de Washington otra fuera la embajada de la Unión Europea y otra fuera la embajada de España que son tres de los cooperantes más importantes de nuestro país y pusiera a la gente de máxima confianza en esas tres posiciones en Estados Unidos en la Unión Europea y en España las la cuarta quinta sexta pusiera el segundo nivel de personas pero en esas tres embajadas pusiera la persona que son más cercanas a mi persona el gobierno anterior tan cercano a el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez eh en esa lógica en esa línea de lógica iba a poner sumamente sumo cuidado a dos embajadas una es la de Moscú y la otra es a la de Panamá en Panamá se estima donde hubo un enorme estructura de empresas eh fantasma digamos que estaban ayudando a eh presuntamente lavar dinero eh relacionado a todo el tema eh del petróleo a PDVSA a a la al fracaso espectacular eh del esquema de eh franquicia petrolera eh que aquí que las manejaba por cierto que estaban bajo el manejo de José Luis Merino con que platicábamos sobre el que platicábamos anteriormente el comandante perdón el comandante también el comandante y lo digo porque en esas dos lugares en esas dos posiciones el embajador eh era un señor que ahorita no recuerdo el nombre pero tanto en Moscú como en Panamá eh fue el mismo embajador la misma persona embajadora y la esposa de este señor embajador es una señora que se llama Carolina Recinos Carolina Recinos es la que maneja el gabinete del presidente Nayib Bukele es la todopoderosa en cuanto al manejo de eh del gabinete de Nayib Bukele entonces uno dice hay algo que no entendí como un un país como un gobierno que supuestamente está cortando con el pasado pone a la esposa de la persona de absolutamente de absoluta confianza de los dos posts más importantes para el gobierno anterior Moscú y Panamá se entiende lo que estoy diciendo perfectamente y también eh se entiende el los movimientos que se han hecho para acercar y lograr la confianza del gobierno de los Estados Unidos hacia El Salvador luego de una serie de elementos que eh afincaban y buscaban a justamente ver El Salvador como un miembro de esas organizaciones criminales que se han juntado con los poderes políticos para hacer estados llamémoslo criminales eh vimos el caso de eh José Luis Merino que tenía una posición importante en el antiguo gobierno que estuvo al frente del ALBA y de muchos otros proyectos que estuvo directamente relacionado con Hugo Chávez con Tarela y Samy y con otros altos dirigentes que hoy en día la justicia de los Estados Unidos los ha calificado como miembros del cartel de los soles como narco criminales que querían inundar a los Estados Unidos de cocaína en compañía con grupos de la FARC eh nosotros hemos evaluado como te digo eh la presencia del Salvador en estas redes criminales y eh estamos también monitoreando esos movimientos que tú dices y pareciera o al menos no del todo se está acá eh convencido que todavía se mantienen algunas vinculaciones entre el frente entre Merino a pesar de que hayan unos pleitos eh mediáticos con eh la actual administración ¿no? Sí yo yo quiero sobreviar de que de Merino no se sabe absolutamente nada o sea lo que tú dices efectivamente ha sido información pública la condena del departamento del tesoro hay pocas personas que han sido nombrados con nombre y apellido por el gobierno de los Estados Unidos eh y uno de ellos es José Luis Merino precisamente entonces ¿cuál es el papel eh que está jugando eh Merino con este gobierno no te lo puedo decir pero no es no es eh no es evidente y no es público y de pronto también este todas esas relaciones que había con grupos eh importantes en El Salvador también se desaparecieron en esta nueva administración ¿tienes alguna información de eso? Perdón no comprendí tu pregunta sí porque hay algunos otros grupos que estaban vinculados tanto con Merino como con el régimen de Nicolás Maduro que eh de pronto desaparecieron de la esfera pública la importancia que tenía eh algunos grupos no los mencionemos ahora pero grupos financieros que también hacían una amplia presencia en ese periodo eh de pronto lo único que hay es silencio ¿qué ocurrió allí? ¿qué se te ocurre que haya ocurrido? yo sé que no no manejamos la información real ¿no? pero alguna percepción que se te haya presentado porque para nosotros afuera es muy extraño sí no es ciertamente es ciertamente muy extraño la 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 desaparece se implosionó digamos todo ese todo ese esquema el la red de de estaciones de servicios de combustible fracasaron estupendamente y se dieron cosas propias de un esquema de narcotráfico como tú dices donde pagaban yo tengo un amigo que 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 le insistieron mucho en vender su estación de servicio tenía una estación de servicio le insistieron tanto que digo bueno voy a ponerle un número de creo que valía 700 mil dólares la la estación de servicio y bueno le voy a poner una cifra de un millón y medio y si me lo pagan bueno que se lo lleven efectivamente se lo pagaron y se la llevaron y casi inmediatamente la vendieron por 6 millones de dólares a las estaciones alba entonces cuando cuando las cifras no tienen ninguna conexión con el valor real de las cosas uno dice aquí está respondiendo a un tema económico que no tiene nada que ver con la economía real y todo eso se aplastó desapareció efectivamente y mucho de eso tiene que ver con estas empresas de Panamá a las que me refería anteriormente donde se hacía la consolidación de la compra del combustible de estas empresas alba uno de los o el hermano de José Luis Merino estaba destacado digamos en Panamá que que oposito si tengo que decir que uno de los personas más fue vista en la primera en la primera visita que hizo Nayib Bukele como presidente electo a la República Dominicana que es una de las personas más cercanas casi la mano derecha de José Luis Merino en el primer viaje de Nayib Bukele a la República Dominicana lo acompañó esta persona cercana cercanísima pues a José Luis Merino pero qué es lo que le ha pasado a ese esquema qué es lo que está haciendo José Luis Merino es completamente un misterio hemos estado ya acercándonos al final de esta emisión quería darle la oportunidad a Ricardo por si tiene algunas recomendaciones finales o alguna pregunta para Fabricio no bueno de verdad que esto es súper esencial creo que conocer la información de primera mano pero al mismo tiempo también nosotros como periodistas y medios de comunicación poder transmitir la información más precisa sabemos que esto nos ha tomado de sorpresa yo básicamente uno trata de pegarse a las cifras oficiales que tenemos disponible en nuestros países latinos si el impacto económico aquí en los Estados Unidos es grande y son millones de personas que han reclamado desempleo particularmente veo que en nuestros países latinos pues el impacto ha de ser mayor y definitivamente siento que la responsabilidad que tenemos en este momento es muy grande así que por mi lado Maybor básicamente me pongo a la orden tanto contigo como con Fabricio y nuestra audiencia pues para con el tema informativo pues poder estar al día y proporcionar toda la información pertinente de forma veraz así que bueno yo creo que por aquí pues siempre a la orden mayor Muchísimas gracias Ricardo Fabricio ¿este nuevo gobierno ha tocado de alguna manera el tema de la libertad de expresión se ha limitado o tú sientes que hay más libertad de expresión? Yo soy creo que es mi tercera vez y muchos años consecutivos esta última vez de ser vicepresidente de libertad de expresión así que me toca hacer el deporte por El Salvador del estado de la libertad de expresión y te diría que pocas veces ha habido una una actitud tan hostil tan cerrada de parte de los funcionarios de gobierno que no permiten acceso no hemos tenido de perdón de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia le negó la palabra a los Estados Unidos en una conferencia de prensa de un funcionario de los Estados Unidos que había venido a El Salvador y todo lo que averiguamos es por nuestra cuenta por nuestra propia investigación por información pública por gente que habla dentro de los ministerios y dentro de las de las entidades de gobierno que hablan independientemente con nosotros es gracias a ellos que nosotros podemos mantener correctamente informados al pueblo salvadoreño o sea que hay una lucha constante de dar otra cara a lo que es la narrativa oficial Fabricio quería preguntarte sobre eso cómo ha sido el tema de la de la libre circulación por lo menos de reporteros y de trabajadores de la prensa particularmente ante ante la pandemia fíjate que hasta ahora ha sido no ha habido problema tuvimos una situación que hace como a mediados de la semana pasada creo que fue el miércoles martes se hizo un decreto nuevo a donde se omitía a los trabajadores de los medios de comunicación de poder circular libremente y nosotros inmediatamente cuestionamos hicieron la aclaración el representante local de casa presidencial y la asamblea legislativa de efectivamente decir de que no estaban incluidos en en la en la no licencia de movimiento de los de las personas pero hubo un decreto 15 donde el ministro de salud hizo una una desafortunada declaración de que teníamos permiso por circular durante 14 días no comprendiendo que la libertad de expresión es garantizada por la constitución de El Salvador y por la declaración universal de derechos humanos así que nosotros básicamente hemos llamado una defesio jurídico esa última decreto número 15 y estamos haciendo caso omiso a esta a esta tristísima declaración desorientada e intento delimitar en 15 días el libre movimiento de los periodistas es realmente muy preocupante eso yo tuve oportunidad de estar en una rueda de prensa y de hacerle varias preguntas a Nayib Bukele durante la conferencia que se da anualmente acá en la ciudad de Nueva York la asamblea general de la ONU y él contestó algunas preguntas que le parecían o simpáticas o que le daban algún rating o algún like pero cuando me propuse hacer una pregunta que estaba relacionada con los créditos que había recibido Nayib Bukele de el grupo ALBA que lo vinculaban a el regimen de Hugo Chávez Nicolás Maduro hasta allí llegó mi posibilidad estos datos fueron ya discutidos en la prensa del Salvador de hecho el mismo presidente Bukele lo dijo ante una entrevista en la que no tuvo escapatoria o a lo mejor pues él calculó decirlo en ese momento y allí en adelante Fabricio no se ha escuchado más sobre este tema no se hizo alguna investigación sobre esos créditos beneficios financieros para Bukele como empresario apelo es excelente tu memoria y es relevante la pregunta que le hiciste nosotros cuando comenzó el gobierno habíamos llevado o querido llevar una relación una relación de trabajo no 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 iría cordial porque no sé si cordiales la palabra pero una relación de trabajo pues de pregunta respuesta y justamente una de las primeras conferencias que dio fue la revista Factum que le hizo le quiso hacer al presidente esa pregunta que tú estás diciendo en una conferencia de presa de casa presidencial inmediatamente los apartaron de la conferencia no les dejaron entrar siquiera al espacio de los adyacentes y nosotros como periódico protestamos ese aislamiento y esa censura material de esos periodistas y la el la agresiva eh actitud hacia nosotros como periódico es a partir de ese acompañamiento a los colegas por hacer esa pregunta precisamente y no y la respuesta corta es que no no ha dado ninguna respuesta congruente a esa pregunta legítima cómo y por qué recibió esa ese préstamo de esa empresa relacionada al ALBA cómo es que pagó ese préstamo tenemos que seguir investigando porque definitivamente allí hay buena información la fiscalía supe que está haciendo o ahondando detalles sobre algunos movimientos financieros con un banco muy importante allá se dio a conocer un documento con por lo menos tenemos acceso a una parte de ese documento donde justamente se habla del enorme esquema de lavado de dinero que funcionó en El Salvador y que son muy pocos los que pueden creer que se haya paralizado de la noche a la mañana y esto da para muchas otras conversaciones Fabricio quiero darte las gracias por haber estado con nosotros hoy quiero escuchar tus últimas reflexiones al respecto y también quiero saber antes de irnos cómo estás haciendo tú en tu cuarentena porque estas son historias de cuarentena y hemos recogido muchísimas anécdotas de todas las personas que estamos invitando para que nos acompañen en este programa muchas gracias pues te voy a decir lo primero es que lo que va a ver la humanidad entera como consecuencia de esta crisis es es algo que no solo nuestra generación sino que la generación de nuestros padres no ha visto o sea quizás lo más cercano es los años de la depresión de la gran depresión de los Estados Unidos y del mundo en los años 30 que tiene una naturaleza distinta a esta yo creo que no alcanzamos a comprender cuáles van a ser las consecuencias de este colapso mundial que si es natural o es provocado todavía está por verse pero va a requerir de todos o sea yo yo francamente tenemos que estar todos los actores los civiles las empresas privadas los gobiernos actuando de la mano y y lo mejor que pueden hacer los gobiernos en todos lados es llamar a su mejor gente con las mejores intenciones con transparencia para salir adelante y volver a retomar la normalidad y el progreso de de cada comunidad es de mucho cuidado y y hay han habido varias alertas en este sentido que también toda esta sopa en este río revuelto también pueden haber muchos pescadores oscuros que aprovechan a esquemas de de cómo se llama de corrupción y de y de ir detrás del telón y de buscar soluciones cortas estamos investigando cosas ahí dejémoslo eh ahorita y y tenemos que estar muy atentos sobre todo los países latinoamericanos de qué pasa en esta situación por ejemplo no hay eh autorización que ninguna ferretería ni ninguna eh farmacia venda mascarillas pero no hay nadie en el salvador que no vende con una mascarilla quién está vendiendo cómo se están vendiendo estas mascarillas por ejemplo es una pregunta que uno dice qué está pasando y si son las mascarillas adecuadas para 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 su uso eso es otro tema pero y y en cuanto a mí gracias a Dios estoy con mi familia con mi esposa con mis hijos chiquitos tengo hijos grandes que están en cuarentena en Miami estaban en la universidad estudiando y allá se quedaron y siguiendo una rutina trabajando muchísimo o sea yo estoy permanentemente conectado con con nuestros editores con las historias con detrás de cada detrás de cada edición se nos ha ha incrementado muchísimo el tráfico este mes pasado cerramos con más de 5.1 millón de usuarios únicos en el salvador.com que trabajamos de la mano con el tiempo latino así que con más tráfico y con más atención que nunca y siendo el sitio más visitado de contenido salvadoreño en el planeta así que tenemos la la gracia de estar siendo consultado permanentemente con gente que está buscando informarse realmente que está pasando en el salvador bueno muchísimas gracias esta edición ha llegado a su final quiero de verdad profundamente darle las gracias a Fabricio Altamirano desde el salvador que nos ha dado un panorama bastante claro de lo que está ocurriendo y también los temores que se tienen para el futuro cercano y queremos también agradecer a mi colega y amigo Ricardo Sánchez por haber estado presente en esta ronda de preguntas los invitamos a ver este programa completo a través de YouTube recuerden que en nuestro canal si no se han suscrito pueden hacerlo y activar las notificaciones darle like si les ha gustado y también dejarnos sus comentarios y activar ¡Gracias!